Puedo Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración, si era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor, por eso yo quiero Dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor, por eso yo quiero Puedo boxear en las olimpiadas, puedo mendigar por tu perdón, puedo mudarme a la castellana, agua fría por la mañana y alinear en el unión Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración, si era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor, por eso yo quiero Quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor, por eso yo quiero Pero yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor Puedo boxear en las olimpiadas, puedo trabajar de sol a sol, puedo tantas cosas en mi vida, por tu amor Puedo boxear en las olimpiadas, puedo trabajar de sol a sol, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor